que vienen sosteniendo a lo largo de los años. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, buen día. Bueno, les cuento un poco. A esto lo hacemos hace siete años. Somos un grupo de amigas que nos hemos juntado. Y la idea es apadrinar a niños que van a merenderos todo el año, merenderos y comedores. Nosotros les llevamos unas cartitas y los chicos ahí escriben qué es lo que esperan para la Navidad. ¿Cómo han tejido, Mercedes, este vínculo con los diferentes comedores? Año a año vamos y buscamos. Buenos días, soy Adriana. El comedor se elige al azar. No debe recibir ayuda política, porque nosotros somos un grupo de amigas a pulmón, con la ayuda de la gente que apadrina a los niños. Entonces, por eso, la idea es que todo sea pulmón, ¿no es cierto? No recibimos ayuda de ninguna organización ni de nada. El merendero o el comedor es elegido al azar. No repetimos. No repetimos. O sea, todos los años la idea es que esto llegue a todos los merenderos. Entonces, todos los años cambiamos de merendero. Y nada, y buscamos por todos lados, porque por ahí es como que uno no sabe de tantos, pero siempre empezamos a buscar y a indagar. Algo sobre el origen. Decían, somos un grupo de amigos. ¿Cómo surgió esa idea inicial de contribuir de esta forma? Surgió de la peque. ¿Cómo fue? ¿Cómo estás? Esta idea nace en San Pedro de Jujuy. Yo soy de San Pedro de Jujuy. Y allá hacían esto. Entonces, me pareció espectacular. Y le dije a las chicas, ¿por qué no los replicamos? Y ayudamos un poquito más a los chicos, digamos, desde nuestro pequeñito lugar, ¿no es cierto? Y bueno, surgió así. Dijimos, lo hagamos. En el 2018 fue el primer comedor que hicimos, Don Bosco. Salió perfecto, gracias a Dios. Y entonces, el año siguiente, los repetimos que fuimos a dos comedores de Villa Alem. En el tercer año fuimos a un merendero por una sonrisa feliz. En el cuarto año que hicimos esto fue en el Hogar de Cristo y en Villa Carmela. En Los Pocitos, en el Manantial, en Las Talitas, ahora Cierbabuena, Tafi Viejo y San Pablo. Mercedes, vamos a la convocatoria de este año. Decías, hay una cartita en la cual los chicos optan, ¿no? Escriben sus deseos, sus anhelos, qué es lo que quieren y cómo sigue el proceso. Bueno, nosotros pasamos un mensaje, difundimos un mensaje en el que hay un link. Entonces, ahí los padrinos eligen al niño que quiere y le regalan ese juguetito o lo que pidan. En realidad, lo que nosotros hacemos como mucho pie es que el regalo sea nuevo. La idea es que los niños reciben, nada, con esa ilusión de recibir eso nuevo, digamos. Lo que sucede es que muchas veces los niños de los merenderos o comedores no reciben regalos nuevos. Es la primera vez que reciben un regalo nuevo. Entonces, cuando lo abren, se maravillan. Y la verdad es increíble. Los padrinos compran su regalito y nosotros los retiramos o ellos lo dejan en diferentes direcciones que nosotros ponemos en el mensaje de difusión. Y luego los empaquetamos a todos iguales con una tarjetita de Navidad para todos, el nombre, en una bolsa para cada niño, para distinguirlo. Y ahí, en un día determinado, vamos al merendero o al comedor y tienen que estar los niños presentes para que puedan recibir sus regalos. Y lo vamos nombrando, niño por niño. Ponerle nombre, ¿no? Reiteramos, están los números en pantalla. Puede comunicarse para contribuir. ¿Hasta cuándo tiene tiempo la gente? Nosotros pusimos como fecha límite el 15 de diciembre, el 20 de diciembre, nosotros entregamos los regalitos. Y bueno, como ya dijo la peque, hacemos un trabajo como muy individualizado. Ponemos en la bolsita, va en cada bolsa el nombre de los chicos con la tarjetita. Entonces, como que necesitamos también tiempo para eso. Son muchos chicos. Este año hemos apadrinado 270 niños son. Bueno, así que nada, esperamos que nos colaboren. La verdad que es hermoso. ¿Qué te deja en lo personal esta experiencia? Uf, un montón. Nada, me llena el alma. La verdad es que eso le decía el otro día a la chica. Cada vez que empieza, ya llega esta época. Es como que empezamos así, bueno, apadrinamos este merendero, empezamos con la aplicación. Además, tenemos un chico que nos ayuda. ¿Por qué te emociona? No sé, uno los ve como hijos. Entonces, es como tan linda. La Navidad es tan mágica. Creo que uno siempre tiene ese recuerdo de la Navidad. Entonces, los ves como hijos. Y por ahí te duele. Este año nos ha pasado mucho que las cartitas piden mucha mercadería. Entonces, es como que te duele. Te duele. Y la verdad que nada, yo tengo algo tan grabado. Hemos ido a un merendero de los pocitos. Y estábamos afuera llorando, las dos abrazadas. Y vino un pequeñito, era muy chiquito. Nos abrazó las piernas y dice, gracias, primera vez que tengo una pelota de verdad. Y una pelota nueva, digamos. Bueno, entonces, por eso es como que siempre hemos hecho pie en esto, ¿no? Con ese mensaje para la gente. Lo último, reiteramos los contactos. Bueno, mi número de teléfono es 381-504-9797. Pueden llamarme, escribirme en el horario que sea. Todo sea por los chicos, así que no hay ningún problema. Le pedimos por favor a la gente que se sume, porque la verdad es impresionante la emoción que uno siente cuando entrega los regalos a esos niños. Ver esa sonrisa, te llena el alma. Gracias, gracias, Mercedes Adriana. Ahí la hemos escuchado, este grupo de amigas que se han congregado ya hace un tiempo para brindar a niños y niñas que asisten a diferentes comedores de la provincia una Navidad diferente. Y nos quedamos también con este mensaje de Mercedes, ¿no? Lo que se entrega en cada acto solidario va más allá del objeto, sino que apela a la emoción, apela a lo simbólico, apela a los valores, apela al corazón. Bueno, gracias Edu, realmente. Y un aplauso y un gracias inmenso para las chicas y esta iniciativa solidaria. Miren esa...